¿Quién es el verdadero Donner? ¿Y quién es la verdadera Isabel? I don't know Mejor dejemos las cosas como están Porque de todos modos ¿A quién carajo le importa? La mirada sobre mi piel Nada podía disimular Y su sombra pasó sobre mí Como un fuego, como un fuego cruel La miraba caminar Sobre sus tacos de acción Su manera de mirar Evitaba las Y cuando estaba cerca Mi corazón ardía Y cuando ella hablaba Susurraba el alma Y cuando estaba lejos Me sentía agotado Y cuando no me hablaba Creía amarrar La vi salir por el portal La vi decir adiós Su figura se fue Sin importarle nada Y esa noche estuve así Caminando por el mundo Explicándole al dolor Que estuve equivocado Ella miraba Sobre mi piel Sobre mi piel Nada podía Disimular Y su sombra Pasó sobre mí Como un fuego Como un fuego cruel La miraba La miraba caminar Sobre sus tacos de acción Su manera de mirar Evitaba las Y cuando estaba cerca Mi corazón ardía Y cuando ella hablaba Susurraba el alma Y cuando estaba cerca Mi corazón Mi corazón ardía Mi corazón Y cuando ella hablaba Mi corazón Susurraba el alma Mi corazón Mi corazón Y en la locura Mi corazón Mi corazón Mi corazón